Hola, esto es Vida de Letras desde la Filei 2018. Les doy la bienvenida y les invito a que se queden porque vamos a platicar con un personaje muy interesante. Una de las presencias más especiales que nos trae esta Filei en 2018. Vamos a conocer un poco de su trabajo y regresamos para iniciar la charla. ¡Suscríbete al canal! Y le damos la bienvenida a Vida de Letras en esta Filei a César Aira. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues es un gusto tenerlo por primera ocasión en la Filei y también me decía primera ocasión aquí en la ciudad de Mérida. ¿Cómo se siente en este periplo mexicano? Bien. Era de lo poco que me faltaba conocer de México. Había llegado hasta Campeche. Ah, un poquito faltó. Pues qué bueno y qué bueno que sea en el marco de esta Filei, a la cual viene acompañado de tres libros, uno de 1991, La Liebre, entre los indios de 2012 y El Testamento del Mago Tenor en 2013. Teniendo una obra tan prolífica como la ha generado usted, me imagino que cada libro va cambiando un poco su significado por este tipo de situaciones. En este caso los tres que vinieron a Yucatán, ¿algo se llevarán de esta tierra quizá? Sí. Sí, bueno, cada libro es distinto, con cada libro trato de hacer algo distinto. Y, en fin, siempre he visto mi modo de escribir casi como un diario de vida, ¿no? Cosas que se me van ocurriendo. Por eso es que los fechos, al final del libro pongo la fecha del último día que terminé de escribirlo, porque eso va marcando mi cambio de intereses, mi cambio de estilo, todos los cambios que se van dando en la vida. Y, efectivamente, los viajes inspiran. Yo no soy buen viajero, me canso, me aburro, quiero volver a casa, pero después sí me sirve el recuerdo de lo que pasó. Ayer estuve mirando estas fantásticas construcciones mayas en Uxmal. Algo va a salir de eso, quizás algo muy surrealista, muy fantástico, pero algo va a salir seguramente. Debemos estar seguros que ya hay una idea rondando. Y, de acuerdo con lo que usted ha compartido en otras entrevistas, seguramente que en una libreta ya habrá apuntado algunas cosas o hoy por la noche lo hará. Sí. Y, cuando viejo, escribo muy poco. A veces tomo alguna nota, pero no, necesito mi rutina en mi casa, mis horas de escribir. La casa me hace un caos en la agenda. Usted ha dicho que es un militante de la escritura manuscrita. Sí. Y que, precisamente, en los cuadernos está todo. Y que, de pronto, inclusive, si cambia después algo en el ordenador, regresa a cambiarlo al cuaderno. Teniendo tanto trabajo publicado, ¿cuántos cuadernos hay? ¿Están ordenados? ¿Están quizás embalados? No, los tiro. Los tiro una vez que terminé un libro, que terminé cada cuaderno. Es decir, que escribo a mano, porque me gusta escribir a mano. No sé. Además colecciono lapiceras, buenos cuadernos, buenos papeles. Y, al día siguiente, los paso en el ordenador y esos cuadernos los tiro. No, no quiero conservar, no sé. Una vez a Marguerite Duras, la escritora francesa, alguien le preguntó qué hacía con los cuadernos y ella dijo que los tiraba. Y su interlocutor le dijo, piensa en tus hijos. Porque, con el tiempo, esos cuadernos tienen valor. Seguro. A mí se me ocurría preguntar, bueno, nos tira, ¿en dónde, más o menos? No, no, no. Habría que ir a recuperarlos, de pronto. No, 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 se van a la basura. Así que todavía no he pensado en mis hijos ni en mi nieto. Bueno, el camino de cada escritor siempre es muy particular y es muy interesante para nosotros, como lectores, conocer algunos aspectos. Y usted inició en el ámbito, digamos, literario a través o a partir de mi trabajo como traductor. Y lo he escuchado que incluso, pues eso le hizo abandonar la universidad por ciertas posibilidades, por la forma en la que le permitía eso cubrir necesidades. ¿Qué le dejó en cuanto al oficio para su trabajo creativo? Yo no fui un traductor literario, sino un traductor mercenario. Es decir, lo hice por el dinero exclusivamente. Por eso fue que me especialicé en bestsellers norteamericanos, que son muy fáciles de traducir y pagan lo mismo. Así que fue eso. Y lo hice mientras lo necesité, ¿no? Desde el momento en que no tuve la necesidad de ganar plata por ese lado, lo dejé. Pero aún así quedé muy agradecido a ese oficio, porque es un oficio noble, que exige una buena redacción, una buena sintaxis. Por supuesto que una buena ortografía también, ¿no? Y además, de estos libros comerciales que yo producía, estas novelas de Stephen King y de todos esos señores, si bien no tienen un valor literario de la alta literatura que yo cultivo, tienen el valor del buen oficio narrativo, ¿no? Y ahí sí, hubo como un aprendizaje que utilizo. Porque si bien mis novelas son muy surrealistas, trato de mantener el verosímil narrativo claro. Y en ese sentido me sirvieron estas novelas que traducía. Y estando del otro lado, es decir, cuando sus libros se traducen a otros idiomas, ¿tiene la curiosidad por revisar el resultado o simplemente deja que fluya? No, ni eso ni ninguna otra cosa, ni las reediciones. Desde el momento en que le doy un libro a un editor, ese libro murió para mí y yo no me ocupo más de eso. Tanto no me ocupo que me olvido. Muchas veces cuando me hacen preguntas sobre algún libro, tengo que buscar en la memoria, ¿qué diablos rígidos? Bueno, y además una obra tan prolífica sería todavía más complicado. Sí, se me mezcla. Prolífica, pero siempre publicando libros que usted ha dicho no son tabiques, son libros de diados, 100 páginas más o menos. ¿Esto desde el principio se lo plantea o va reduciendo conforme avanza en la escritura? Cuando empecé a publicar, trataba de hacer libros, novelas, que parecieran novelas de verdad. Es decir, me esforzaba por llegar a las 200, 300 páginas, pero no era lo mío. Y con el tiempo me fui liberando de eso y fui encontrando el formato que a mí me sirve. No es que me sirve, es el formato que se adecua al tipo de historias que yo escribo. Bueno, además como tienen un trabajo más bien poético de la prosa. Hay una densidad que hace que con las 100 páginas ya está, ¿no? Si no, abrumarían al lector. Bueno, quién sabe, porque uno disfruta realmente de principio a fin, pero es un hecho que también el lector se ha habituado y ha entrado, digamos, como en este acuerdo de saber que los libros que leemos de César Aira nos van a dejar hasta ahí. Hasta ahí, ¿no? Con ganas de más, pero eso no necesariamente ocurre. Bueno, va a haber otro pronto. Exacto. Dígame una cosa, también he leído o lo he escuchado en alguna entrevista decir que siempre pensó que a cierta edad llegaría una elegancia melancólica y que le siguen saliendo libros que son más bien infantiles para adultos, como juguetes literarios, ha dicho. Sí. ¿Ha abandonado ya esa aspiración de la elegancia melancólica? No, no tanto. No. Creo que me adelanté un poco a lo que estoy empezando a sentir ahora. Me acerco a los 70 años y ya es una edad en que también hay que reconocer que las facultades mentales empiezan a disminuir. No hay escritor, por bueno que sea, por más que sea Borges, que después de los 60 años siga manteniendo el nivel tan alto que tenía. Así que estoy dispuesto a disfrutar de mi decadencia. Bueno, y después de una pausa que vamos a hacer en este momento, quisiera regresar un poco sobre Borges porque hay una historia que yo me encontré que usted relata en alguna ocasión sobre un paquete de más o menos 10 títulos de Borges que siendo usted muy chico, con mucho esfuerzo, llegó a adquirirlos a través de sus padres. Me gustaría volver un poco sobre eso y algunos otros aspectos de su trabajo. Vamos a hacer una pausa, estamos en Vida de Letras, estamos muy contentos desde esta filet 2018. Volvemos con más. Bueno, continuamos en esta filet 2017 en Vida de Letras, platicando en esta ocasión con César Aira. Y bueno, le decía antes de la pausa, esta historia que me parece que es encantadora por lo que resulta después en aquel niño apasionado por los libros, pero porque también para muchos es la historia de cómo llegamos a los libros cuando uno ambicionaba el adquirir algunos trabajos. ¿Cómo fue su acercamiento con la lectura y cómo es esa historia de los libros de Borges? Bueno, yo crecí, nací y crecí, hasta los 18 años vivía en un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires. En casa no había libros, mis padres no tenían intereses por ese lado, pero no sé bien por qué, a mí sí me atrajeron los libros. Y tuve la suerte de que hubiera en el pueblo dos bibliotecas públicas muy buenas, de las bibliotecas de antes, que tenían solo buena literatura. Todavía no había llegado a la moda del best-seller. Así que, bueno, ese fue mi gran alimento de toda mi adolescencia. Con Borges, esto que mencionabas, yo lo que leía era un suplemento literario de un diario, el diario La Nación. Y ahí se lo mencionaba a Borges siempre, como la fama de Borges, esto en los primeros años 60, ¿no? La fama de Borges recién empezaba a expandirse por el mundo, pero en la Argentina ya era una figura principal, digamos. Así que se lo mencionaba mucho y yo tenía una gran curiosidad. ¿Qué será esto? Así que, no sé bien cómo... Ah, sí, en las publicidades de ese mismo suplemento aparecía la editorial MC, que estaba publicando la obra completa de Borges en tomos sueltos, ¿no? Y les escribí una carta, yo tendría, no sé, 12, 13 años. Les escribí una cartita diciendo, estoy muy interesado, saqué la dirección de ahí y les mandé la carta. Y muy amablemente me respondieron, sí, se los podemos mandar. Y me explicaban los... o mandaron un cheque o... bueno... Un giro postal. Le dije a mi papá, muy generosamente accedió y se hizo. Y fue una gran emoción el día que llegó el paquete. Era prácticamente toda la obra, toda la obra buena de Borges que llegaba hasta El Hacedor, que había salido ese año, creo, o el año anterior, en el 60 o 61. Y recuerdo que abrí el paquete y puse todos los libros sobre la mesa. Un tesoro. Un tesoro, sí. Ahí lo empecé a leer y lo sigo leyendo hoy. ¿Esas mismas ediciones las conservan? Sí, las consecuencias están medio rotas, algunas las repuestas. Bueno, después han salido tanto, tanto más. Recuerdo que cuando mi hija menor tenía unos 15 años, leyó a Borges. Y en el almuerzo, en la mesa, me increpó. Pero papá, ¿por qué no me habías dicho que era tan bueno? Si me pasé la vida diciendo eso. ¿Seguro? Porque además usted ha dicho que la presencia de Borges es intensa. Y para usted además significa mucho. No, para todos nosotros. Es decir, seguimos viviendo con Borges tantos años después de su muerte. Prácticamente no hay día que entre mis amigos, entre las familias, no mencionemos alguna anécdota de Borges, algún chiste, alguna de sus salidas, sus citas, sus cosas. Es una presencia muy viva. Siguiendo por esta cuestión un poco de los territorios y de épocas anteriores, vamos de Coronel Pringles, entiendo así se llama su pueblo natal, hacia Bahía Blanca. Entiendo que en una librería en Bahía Blanca usted compra por primera vez, con su dinero, con sus ahorros, un libro. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, que he enterado estas, como he contado estas cosas. Sí. Tendría también 14, 15 años. En primer lugar no había librerías. Estaban estas bibliotecas excelentes, pero eso se devolvía. Yo quería tener algún buen libro. Cuando fuimos a Bahía Blanca, que está muy cerca, 100 kilómetros de Pringles, creo que mi mamá tenía que ir a ver a un médico, a un dentista, y yo entré a una librería, busqué y compré Ferdi Durk de Gombrowicz. ¿Y usted ya sabía por qué el libro iba o era una exploración? No, porque yo leía, bueno, yo leía todo lo que encontraba, estos suplementos literarios, revistas, y sabía de la existencia de este polaco que había vivido en la Argentina tantos años, que había publicado, que se había traducido, él con un equipo habían traducido, el Ferdi Durk, la novela, y en ese año, eso lo había visto yo en el diario o en alguna revista, se había reeditado por primera vez el Ferdi Durk, y lo compré. Y fue otro de mis figuras fijas, ¿no? ¿Seguro? De hecho, un poco contrastante con lo de Borges. ¿En qué sentido? En qué, por lo pronto que se odiaban, ¿no? Sí, muy distinto en el sentido de que Borges mantenía esa cosa inglesa de ironía, no sé, no... Bueno, y con la homosexualidad, por supuesto, ahí era una cosa definitiva. Todo lo de Gombrois a Borges le podía parecer, o sea, darle repugnancia directamente. Seguro. Y sin embargo, las lecturas y la forma en la que uno va retomando y va absorbiendo lo que los autores plantean, pues tiene distintas rutas, distintos senderos. He también pensado un poco en el ejercicio de escritura, en tanto la inspiración, que bueno, mucha gente quizá hace reflexiones filosóficas. Y me encuentro con que para usted, por ahí hay una vuelta más que inspiración, dice ganas, tener ganas de compartir. Sí, exactamente. Sí, creo que eso es lo que se pierde con el tiempo, ¿no? Porque el joven tiene todas esas ambiciones que, bueno, en algunos casos se frustran, en otros... En mi caso yo tuve la suerte de que más o menos se hicieron realidad, ¿no? Las ilusiones de llegar a ser un escritor, un escritor más o menos reconocido, que mis libros se publicaran... Pero después eso se va... se va perdiendo, ¿no? Ya está, ya está hecho. Y hay que buscar las ganas por otro lado, ¿no? Ya no por la ambición de ser un escritor, sino por... no sé, lo estoy buscando. Lo sigue buscando, pero eso nos garantiza que va a seguir en esa búsqueda. Y en esa experimentación, de la cual también usted ha dicho, algunos dicen que quizá hago cosas vanguardistas o he hecho cosas vanguardistas, pero la literatura sigue afianzada en la tradición, en ciertos sentidos. Sí. Bueno, hay una... yo me considero más bien un anfibio. Vanguardista por un lado, pero conservador por otro. Mi lado conservador es el lado del lector. A mí me gusta la vieja literatura, la buena literatura de todos los tiempos. El vanguardista puro es destructor, ¿no? No quiere saber nada de todo lo viejo. Yo sí quiero... pero también quiero experimentar, ir hacia una cosa nueva, distinta. Así que trato de hacer un equilibrio en eso. Por eso creo que en mis novelas hay un contenido vanguardista expuesto con una forma muy convencional. Claro, que es accesible además, que son historias que atrapan y que uno encuentra ahí la magia, lo sorprende la forma quizá, pero sigue siendo algo accesible. Bueno, no queremos abusar del tiempo. Hemos disfrutado de esta charla y estoy seguro que la gente que nos está viendo también. Y quisiéramos cerrar, como lo hemos hecho en todo este ciclo de Vida de Letras en este 2018, invitándole a compartir algo acerca de la imaginación. En esta feria, el lema de esta ocasión es imagínate que te imagino. Y si hay algún asidero para la imaginación, los libros que se están presentando en esta fila, y sin duda es el trabajo de César Aira. ¿Qué nos podría decir en torno a la imaginación? Bueno, la imaginación es una palabra y cada cual la va a definir a su modo. Yo la veo más bien por el lado de la imagen. Yo tengo una imaginación muy visual, ¿no? Entonces veo lo que estoy contando. Y no sé mucho más que decir. Querría que el lector viera lo que yo he visto. Y creo que el triunfo del escritor es realmente transmitir esas visiones. Pues nosotros le agradecemos que nos siga compartiendo esas visiones y estaremos atentos a lo que venga más adelante en su trabajo, a ver en qué momento encontramos, quizá, directa o indirectamente, esas imágenes que le han generado Uxmal y esta estancia en Yucatán. Bueno, esperemos que lo sigan disfrutando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, amigos, esto es Vida de Letras. Tenemos todavía más para compartir con ustedes. Los esperamos en la próxima ocasión. Sigan disfrutando de esta fila y dos mil dieciséis. Gracias. 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 Gracias.